Aquí hay algunos de la edad de 15 años, un terrible error tiene. Ahora, no solamente de 15 años, les voy a decir, ahora que estamos por hombros, voy a hablar, por lo menos, de 12 o 15 años atrás. Se descubrió errores entre los hereditas y sus hijos menores. Las hijas de 3 años arriba cometían errores y los hijos de 6 años para arriba, hombrecitos. Yo he descubierto, no solamente en Lima, ahora, también, otra vez, ahora, dos años atrás, también, otra vez, y hasta ahora, ¿cómo estarán desde aquel tiempo? ¿Cómo estarán ahora? Por eso hay muchos errores, ¿en qué? Siendo religioso, les voy a hablar, siendo religioso, el abuelo comatea con su nieta, de 3 años, hermano. ¿Está bien? ¿Y lo mandamos a la cárcel? Yo lo mandé. Y así mismo los que cometían con sus propias hijas. A mí, los he mandado, como cerca, como 3, los he mandado a la cárcel. Y desde esa noche ya no lo veo, otros más, entonces, de repente, ahí, necesita estudiar. ¿Puedo yo? Yo puedo estudiar todo. Entonces, ahora, así mismo también, hombrecitos de 6 años para arriba cometen errores. Y hasta ahora, ¿cómo estarán? Y ahora, no más, como también 2 años, 6 años también, como ya se ha dicho, a mí, tenía que exhortarlo con dado consejo. Y ahora, hay otros, otros ya se han presentado, pero grave. Entonces, por la ausosidad, no hay control de los padres. Los padres se van a trabajar. La madre se va a trabajar. Los hijos quedan votados como hijos, como hijas. Ahí, entre los mismos hermanitos cometen errores. Ahora mismo, eso están creciendo en el mismo pueblo de Édita, están. No solamente hay uno en este caso, ya son varios y dos, afinidades, hay varios. Y no solamente esto. la vida entre mujeres. Aquí, la Escritura dice, ya no tiene perdón. Y todavía han venido amestias de esos también, afeminados. No tiene perdón. No puede ser ya ni religioso, nada. Eso tiene que esperar su fin, nada más. Ahora, en el pueblo, pregúntenlo, es bonito, minuciosamente, con sus padres o con sus madres. Pueden, sus madres, padres. Hay hermanas, entre mujeres, están cometiendo errores. Hay bastante a eso, claramente. Y a cuántos yo he discutido, y he insultado duramente. Y ahí lo he separado. Uno se ha separado tres meses. Y ya, entonces, después lo volví a ver otra vez, encontrarlo junto, andando. Y tenía que insultarlo. Entonces, me dice, no puedo, no puedo apartarme. Tendré que seguir. ¿Qué voy a hacer? No importa, aunque mueran. Aquí la escritura no dice eso. La escritura dice que no hay perdón para ellas. Eso está igualito con los afimeros. Ni su sacrificio recibe el Dios de los tales. Que cometen errores entre mujeres, y cometen errores entre hombres. A ellos ya no recibe Dios su presente, o no. Ni hay perdón para ellos. Ni lugar a Dios por ellos. Hay que dejarlo. Tengan presente. Por eso, los padres cometen errores. Por eso, claramente dice, por eso les digo. No tienen presente de lo que dice la escritura. 1 Timoteo 2.15 dice, entero se salvarán, engendrando hijos. Siempre cuando los hijos permanezcan en santidad, santidad quiere decir, honraré, en fe, y caridad. Ahora, no hay caridad, no hay santidad, no hay fe. ¿Por qué? Porque primeramente, cuando son pequeñitos, ya cometieron errores entre los mismos hermanos. Están cometiendo errores. Y ahora, así, errores van creciendo. Entonces, enseguida, cuando son jóvenes, ya, pornicación, ya, cometen pornicaciones. Así que, en dos casos, pornicaciones entre hombrecitos, entre mismos hermanitos, y entre mismos, entre los hijos de ambos hermanos, ya, hay publicación. ¿Cómo van a salvarse hermanos? Eso yo quería aclararles. ¿Doloroso es? ¿Doloroso es? ¿Doloroso es? Yo. Eso pienso en bastante. Y si hay alguien, ya, es por gusto, ya, aunque, no, no puede, ya, tanto, los que cometen errores entre hombres, los dos, ya no tienen, ya no tienen, perdón, ya no hay vida para ellos, sino de instrucción, tienen que esperar. Vuelvo a repetir, hace mismo, entre mujercitas, y cométeme, si ustedes supieran, supieran que no crean Dios que hubo, solo mi corazón sabe, pero yo sé quiénes son, ¿eh? Casadas mismo, cometen entre mujeres. Pero no son todas, eso sí, no son todas. bravas, ahí. Yo sé todo, todo lo que hay. Por eso a veces, me da cólera, ¿por qué? Porque, todas esas cosas pasan por abandono, que no hay disciplina, en el hogar, no hay consejo, en el hogar. y esto está pasando, los mismos, en los mismos hijos, de los pastores de misión, está pasando esto. Por eso, señores, y ellos, padres, tranquilos, no tienen ni conocimiento, siquiera. Por eso yo les digo, para juzgar al pueblo, tienen que tener antena, por eso no pueden juzgar, los hermanos, los dirigentes, de la misión, no pueden juzgar, se deja engañar. Se deja engañar. No buscan a Dios, como yo les he recomendado. Y ahí les recomiendan, cómo deben buscar a Dios, y cómo deben hallar, el apoyo de Dios. Pero no pueden, pues hermanos, no pueden. Tienen que apartarse, de todo mal, y el corazón debe estar limpio, de los casados, como de los solteros. Los casados no deben de regar. Por eso la escritura, nosotros como pastores, como misioneros, y como todos los religiosos, debemos educar a las escrituras, deben educar a sus familiares. Pero no hay esa educación, los mismos hermanos, pastores, misioneros, ancianos, aquí en su cara la digo, yo sé muy bien como viven, yo sé todo. Yo no ando con ustedes, pero sé todo. Yo rastreo con mi mente, a todos. Entonces, o hay una desorden, hay hogares que viven bien, pero hay descuido siempre en los hijos, eso sí. Hay hogares que viven bien, pero de todas maneras, hay descuido en los hijos, eso sí. Y hay hogares que hay tremenda descención, tremenda descención. Y acá viene, y acá está un santito. Pero en su casa, ¿cómo están? Peleando. Y saco largo. Eso es lo más feo. Aquí la escritura es eso. En Timoteo está de saco largo. Manda a la mujer. ¿Quién es el que le va a mandar? ¿El hombre o la mujer? Pero sí, también no manda a golpes, ni tampoco, no. Sino que hay que educar, hay que educar, hay que educar con doctrina. Para eso hay buenos consejos en la Biblia, para educar a las esposas. Pero no hay eso entre los hermanos, no hay. Por ejemplo, dice, y vos lo tenemos, tres, cuatro, cuatro, gobierna a tu esposa y tus hijos en su gestión. ¿Qué cosa quiere decir gobernar en su gestión? Se gobierne, que haya disciplina en su hogar. ¿Ven? Hay la disciplina. Eso se llama sujetos a la disciplina. Y en honestidad. Entonces que sean honestos. No hay, pues hermanos, honestidad. Quiere decir que lealtad, en otra palabra. No hay lealtad. Ahora en otra palabra, no hay buen corazón. Lealtad quiere decir buen corazón, pero no hay buen corazón. Si no hay odio, hay pelea, hay disgustos en el hogar y en diferentes maneras. No hay sujeción. Quiere decir que no se sujetan a la ley de Dios. Si no, entre ellos se agarran la pelea, hay recensiones, entonces no hay arreglo como buenos cristianos. ¿Cuál es la solución?